Hola amigos, bienvenidos al canal una vez más. Hoy he estado revolviendo en los viejos cajones donde guardo algunas cámaras y qué casualidad he encontrado una bolsa con un montón de carretes que he ido guardando a lo largo del tiempo. Hacía mucho tiempo que había ideado hacer un vídeo de este tipo sobre el origen de la película fotográfica. Hoy en día todo es fotografía digital, tanto móviles como tablets, como ordenadores, como cámaras de vídeo, todo es formato digital y yo pienso que es bueno saber y conocer un poquito lo que había antes de dar el paso al sistema digital, es decir, los carretes de toda la vida, la película fotográfica. Hablaremos del formato de 110, después se pasó al formato de 126, más tarde se pasó al formato de 35 milímetros, y después habían algunos diferentes formatos con cámaras como las Polaroid o las cámaras Kodak o alguna cámara de algún formato especial. ¿De acuerdo? Espero que el vídeo les guste y que les sea lo más ameno posible. Pienso que es bueno que, partiendo de la tarjeta, la tarjeta digital de hoy en día, que de aquí para atrás mucha juventud y gente que está empezando en fotografía, pues realmente no conoce el origen de la emulsión, el origen de la película fotográfica. Pues amigos, si comenzamos y nos remontamos a la película de 35 milímetros, tendríamos que hablar de el carrete de toda la vida, de 110. Este fue el carrete por excelencia, de hecho, este data de 1992, este carrete que aún se vendía y se fabricaba. Ya se vendía poco porque pronto fue aventajado por el chasis de 126 y el de 35 milímetros. Este carrete se utilizaba principalmente en las cámaras de este tipo, cámaras del tipo de Kodak, ¿no? Entonces, el sistema era de lo más sencillo, ahí está, era un sistema dentado, el carrete entraba, se colocaba dentro, sistema dentado, y se cerraba la película y a medida que se iban haciendo, haciendo las fotografías, se iba avanzando con la propia cámara, con un chip, 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 un sistema mecánico completamente, ¿vale? Había un sistema de dientes que no sé si en el vídeo sale, un sistema muy curioso de dientes. Vale, me voy a permitir abrir el carrete. Estos carretes los he guardado durante un montón de años y está presentado, pero no importa. Vale la pena para que la gente lo vea en el vídeo. Y a ver cómo venían estos carretes maravillosos de Fuji. Habían muchas marcas, pero las más punteras eran Fuji, con el Super HG100, que fue de los últimos que sacó Fuji. Después estaba Kodak y Akfa. Eran los tres grandes fabricantes. Lógicamente habría alguna otra marca más, como Supra, Polaroid, Cónica, etcétera, etcétera, ¿no? Vale, el carrete, pues, vamos a romperlo. Exactamente. Lo rompemos. Ahí está. Y mire qué preciosidad de sistema. Esto. Esto era el sistema, el sistema, vamos a comprobar la grabación. Sí, correcto. Este era el sistema de Fuji, era un chasis de plástico, que lo que tenía era un sistema de dientes. Aquí está. Aquí está el sistema de dientes. Y una vez colocado en la cámara, una vez colocado en la cámara, colocado en la cámara de esta manera, ahí está. Estaba colocado ahí. Este podía hacer 24 exposiciones solamente. No creo, no recuerdo que hubiera 36, creo que el máximo eran 24, 12 o 24. 24, a veces se le sacaba una o dos más, 25, 26. Entonces, una vez colocado en la cámara, se cerraba, se hacía la foto, y la cámara, había algunas que eran mecánicamente, y otras con algún sistema de pila que hacía que avanzaba. Vale. Aquí tenemos una Pocket Instamatic 60, uno de los últimos modelos que vino, de muy buena calidad de fabricación. Vale. Este carrete costaba revelarlo unas mil pesetas aproximadamente, lo que hoy en día serían unos 6 euros. 12 fotografías. Se solían perder fotos. Era algo desastroso. Había gente que activaba muy rápido lo que era el avance. Hacías la foto y avanzabas. Y a veces el sistema de dientes, pues, no cogía bien y hacía 20 fotos encima del primer fotograma. Era un sistema bastante desastroso. De acuerdo. Dentro de la marca estaba Fuji, que sería este que acabamos de abrir. Fuji. Teníamos Polaroid, alta definición, 200 de sensibilidad. Película para fotografía. Film for Color Prince. Película para fotografía. Para fotos en color. Película para fotos en color. Aquí venía en español escrito a la punta abajo. Vale. Polaroid. Este data de 1991. 1991. Vale. Aquí tenemos el Polaroid. Aquí teníamos otro también de Kodak. ¿Eh? Formato 110, de 24 fotos, de 200 ISO o ASA. En este caso eran ASAS. ASA es la denominación de la época. Habían dos denominaciones. Una era ASA, que era América Standard Association. Y la otra, la europea, era la DIN, la norma DIN, norma alemana, Deutsch Industrie Nord. Norma alemana, que equivalía a 21. 21 DIN eran 100 ASA. 23 DIN serían 200 ASA de Cónica. También. Este lo vamos a preservar, ya que, pues, he abierto aquel otro. De acuerdo. Estos son de Fuji también. Son todos iguales. Otro más que tenemos por aquí de Fuji. También del año 92. Pues pronto se pasó al sistema de Kodak. ¿Vale? Este sistema ya se lograban más fotografías y era algo más estable. El sistema 126. De 110 se pasó a 126. Era un chasis igual que aquel, pero algo más grande. Ahora lo abriremos. Vamos a aprovechar el que tenemos aquí. ¿Vale? Entonces, el sistema de Kodak, en este caso son diapositivas. ¿Vale? Aquí tenemos de Fuji, el Fuji Chrome, película para diapositivas, for color slides, RK, fil de seguridad, luz de día, daylight, o lámpara de flash. ¿Vale? Sistema 126. Que no dispongo ahora mismo de ninguna cámara, pero el sistema de 126 era una cámara algo más cuadrada. La cámara era algo más cuadrada que esta, que es 110. Era una cámara más cuadrada. La clásica era la Kodak Pocket 126 y lo mismo, el funcionamiento era igual. Se abría y se metía el chasis. ¿Vale? Esta es muy alargadita porque está diseñada justo para el tamaño de 110, que es el tamaño que habíamos hablado. Entonces, el tamaño de 126 era una cámara más cuadrada. ¿Vale? No dispongo de ninguna ahora aquí. Y si abrimos el carrete para ver la pinta que tiene, pues vamos a ver, aquí tenemos uno de ACFA, especial CNS 126, película fotográfica para copias en color. Este es de 12 fotografías solamente. Veamos si tiene alguna fecha. Pues mira, este caduca en 1977. 1977. En enero del año 77. Entonces tenemos, pues 20, esto tiene cerca de 40 años. Este carrete, que lógicamente está súper caducado, pero está muy bien conservado. Tenemos el Kodak, el Kodak data de, a ver si tiene fecha de caducidad por alguna parte, 1981. 1981. El ACFA, el Kodak, aquí tenemos otro de Fuji, aquí tenemos Vericrom, pancromática, película para blanco. Kodak Vericrom, pancromática, Film for Black and White Prince, película para copias en blanco y negro. Este carrete es súper raro de conseguir y muy difícil de conseguir. Esto es un 126, 20 fotografías. La verdad es que es precioso. A ver si vemos alguna fecha. Fabricado en Inglaterra por Kodak Limited Londres. Kodak y Vericrom son marcas registradas. 20 exposiciones. 28 por 28 milímetros. Era un negativo cuadradito. Cuadradito. Vale. Agosto de 1973. Agosto de 1973. Esto tiene unos 45 años o cosas así. Una maravilla también. Este sería en blanco y negro. Esto sería Fujicron. Diapositiva. Diapositiva de Fuji. También del año 73. 1973. Y este es igual. Otro Kodakron 64. Bueno, pues 1980. Tenemos Kodakron 64 1.2. Tenemos el AFA de 126. 12 fotografías del año 77. Bueno, pues creo que voy a utilizar este mismo. Aquí tenemos diapositiva de Fuji. A ver la nomenclatura. Diapositiva de Fuji. Sensibilidad 64. América Standard Association. Deutsch Industria Nord. 19 DIN. 19 DIN era la nomenclatura. La normativa europea. Y la normativa americana era ASA americana. Hay otra normativa que es la rusa que no aparece. Porque en aquella época, pues por diferencias políticas, todo este tipo de carretes fotográficos no se vendía en la Unión Soviética. La norma rusa, no recuerdo exactamente la traducción, pero era la norma de la industria estándar soviética. Y creo que andaba sobre los 23. De acuerdo. Pues nada, lo vamos a abrir. Lo vamos a abrir. Año 1973. Qué joya. Lo abrimos con mucho cuidadito. Una vez abierto, pues ya estará despresentado. Vale. Lo abrimos. Y... Está el cartón completamente amarillo. ¿Y qué vemos que tenemos por aquí? Pues el manual de instrucciones. Manual de instrucciones. Película Fujigrón para luz de día. Aquí viene en castellano, menos mal, en español. Modo de carga de la película. A ver si podemos ponerlo aquí para que se vea. Modo de carga de la película. Coloca el chasis provisto. Fotos con luz de día. Fotos con flash. Revelado e impresión. Nota. Vale. Esto lleva guardado una corriada de años. Cerca de 40 años. Luego lo pondré en su sitio. Esto lo hace aquí. Y este es el chasis de 120. Fugifilp. 20 exposiciones. Presentado también. Hace que lo tengo un montón de años. Y bueno, yo pienso que vale la pena hacer este vídeo. Y... Lo abrimos. Para que la gente vea cómo era el tipo de carrete que venía antes. Carrete fotográfico. Todavía huele a revelar. Qué bonito. Qué bonito. Todavía huele. Me están llegando los olores de la emulsión que está aquí dentro. Es increíble. Pues este es el chasis. Fujicron. Es diapositiva. Fujicron RK. Colores Lightfin. 126 de Fuji japonesa para luz de día o lámpara de flash. Este sería el de 110. Este es el de 110. Comprobamos exactamente. Vale. 110. Y aquí se pasó a 126. Vale. El sistema era igual. Era un sistema dentado. Se colocaba en la cámara. En una sola y única posición. Clac. Se metía dentro. Se disparaba la fotografía. Y... Se avanzaba. Y el sistema dentado hacía que caminara. Iba caminando. Y una vez terminado. Así se quedaba. Y había que llevarlo a revelar al laboratorio. En el laboratorio lo partían. Lo sacaban. En el cuarto oscuro. Y lo revelaban. Todo el sistema este iba a la basura. Era plástico que era desechable completamente. Pues este es el sistema 126. Fuji, Kodak, Akfa y algún otro fabricante como Kónica, Polaroid, etc. Eran los principales carretes que podíamos encontrar en esa época en España. Vale. Dejamos esto a un ladito. Del 126 pasamos al carrete fotográfico del que todavía hay gente que... Que disfruta muchísimo de utilizar la película de 35 milímetros. Aquí tenemos un fugi color de 200 ISO o 200 ASA. 36 exposiciones. También estará caducado. Veamos si encontramos la fecha. 2017. Este es del 2017. Vale. Y aquí tenemos un carrete de la marca Click XD100. Esto era un fabricante que los hacía por encargo con su propia marca para los laboratorios fotográficos. Posiblemente si está hecho en España fuera de la marca negra color. Tenemos la suerte de que está abierto. Veamos qué hay por aquí. Aquí, pues, el pequeño manual de instrucciones sobre el tipo de carrete que tenemos. Click Photo Punto. Es un carrete fabricado en Inglaterra. La compañía era Netherton Industrial Estado, Lansing, Scotland. Fabricado en Nottingham, Inglaterra. Click X de color, excepcional valor para el dinero, faz eficiente color, reprint, un poquito de publicidad. Y aquí, pues, otra poquita explicación, que era un carrete de 100 asas. Y si no tenías un fotómetro, pues, te indicaba, te ayudaba un poquito, te decía que a la luz del día, en un día soleado, en el campo, en la montaña, en el mar, pues, disparabas a 60. Y a diafragma F22. Y la foto tenía que salir medianamente bien. O 125 de velocidad de disparo y F16. Si había algo de sombra, pues, abrías un punto a F11. Que estaba un poquito nublado a F8. Que estaba súper nublado a 5.6. De noche, ya en la oscuridad de la noche, a eso de las 8 de la noche, pues, a F4. Era una especie de guía, porque había muchísimas cámaras que no traían fotómetro. El fotómetro no ayudaba mucho. Vale, esto es de esta marca. Lo ponemos aquí, en un ladito. Y este... Este es el tipo de carrete y de chasis que venía. Lo había en diferentes marcas también. Y ya la emulsión venía dentro de un chasis de metal. ¿De acuerdo? Se tiraba y se cargaba el carrete. Este tipo de película, pues... Tanto servía para una cámara de telémetro, como esta que tenemos por aquí. Y también lo mismo, 36 exposiciones. Algunos de ellos ya venían con un código de X. ¿Qué ocurre? Que había cámaras muy modernas que empezaban a leer los códigos que traían los carretes. Entonces, al carrete se le dotaba en fábrica, en la fábrica, de un pequeño código. Y la cámara, si tenía algún programa automático, lector de códigos, lógicamente, en la parte trasera, pues la cámara se encargaba de leer y sabía que el carrete era de 36 fotos, que era de 100 asas de sensibilidad, que era un carrete para luz de día, y amoldaba todo lo que es la fotometría de la cámara a este tipo de carrete. ¿De acuerdo? Estamos hablando... Vamos a ver si tenemos fecha. Fecha de caducidad en este carrete. A ver si tenemos fecha. Pues... Año 92. Estamos hablando del año... Marzo del 92. Ya empezaba a digitalizarse el mundo de los carretes y a dar información digital sobre la emulsión de la que se costaba, etc. Entonces, este carrete sería para una cámara del tipo de telemetro, tipo Leica o tipo rusa, como la FED3 que tenemos aquí. Tanto para una cámara de telemetro, ¿vale? Ya las cámaras venían adaptadas al tamaño de este carrete. ¿De acuerdo? Tanto podía ser este tipo de cámara de telemetro, como una cámara reflex, como la Nikon F, que ya aceptaba este tipo de carrete. ¿De acuerdo? Este tipo de carrete fue el que se mantuvo en el mercado durante muchísimos años y hoy en día todavía se sigue fabricando y todavía se sigue utilizando, sobre todo en fotografía en blanco y negro. Tanto podía ser este tipo de cámaras, como cámaras alemanas de la misma época, de los años 60, como esta maravillosa y preciosa Contax, que utilizaba este tipo de carrete. Ya tenemos el de 110, el de 126 y el de 35 milímetros. ¿De acuerdo? Hasta aquí duró lo que es los carretes fotográficos. Hoy en día estos dos están completamente fuera del circuito, ya solo se consiguen para coleccionar y este es el único que permanece. Hoy en día aún se puede conseguir y aún se puede utilizar y hay gente que son fanáticos de la fotografía de película, de carrete, y lo siguen utilizando. ¿De acuerdo? Lo dejamos a un ladito y quitamos esta cámara. Después había algunas pequeñitas excepciones, como la Polaroid, que utilizaba un carrete de revelado instantáneo. A ver si podemos abrirla. Dentro del apartado de películas fotográficas hay que hacer un hincapié, un pequeño hincapié, tanto en Polaroid como en Kodak, con las cámaras que sacaron en su momento con película instantánea. ¿Vale? La película instantánea, tanto de uno como de otro, pues era un soporte de película que se introducía directamente aquí, un cartucho, con 10, 12 fotos, y era película autorrevelable. Es decir, se hacía la fotografía, salía hacia afuera y se revelaba sola. Solo como hincapié, por ser un tema de película fotográfica de autorrevelado en su momento. Compitieron durante muchísimos años y fueron un éxito de ventas tremendo, tanto Polaroid como Kodak, e incluso por los años llegaron a discutir quién fue el inventor. Al final, según juicios en Norteamérica, Polaroid fue el inventor realmente, en primer lugar, de la película fotográfica. Hoy en día, Fuji la ha vuelto a poner de moda, utilizando el sistema prácticamente igual al de Polaroid y sigue estando en el candelero, aunque nunca sabremos si será una moda pasajera o se quedará. Entonces, esta cámara utilizaba un formato de película pequeñito, pequeñito, que es difícil de conseguir. Veamos por aquí dónde tengo el de 110. Si este es el de 110, este es el de 110, este es enorme, no cabe dentro de esta cámara. El sistema de película era muchísimo más pequeño todavía, casi la mitad, casi la mitad. Tengo que tener alguno guardado en algún cajón, porque recuerdo que tenía una cámara Minox y que era la más famosa. Entonces, el sistema de película era chiquitito, tipo espía, son cámaras denominadas tipo espionaje, y el sistema de película era chiquitito, chiquitito, era pequeñito, pequeñito, y aquí lo tenemos, lo ponemos así. Era un carrete algo más pequeño todavía que el de 110. ¿Vale? De hecho, este no cabe por poco. ¿De acuerdo? El carrete, el sistema era parecido, iba colocado de esta forma, ahí está la emulsión, eso es la emulsión, lo que había que revelar, y casi que cabe el 110, pero este no es de esta cámara. El de esta cámara es algo más pequeñito, y iba colocado aquí dentro, después se colocaba la tapa, y ya teníamos la cámara perfectamente montada, ¿eh? y la cámara disparaba. ¿De acuerdo? Una cámara muy bonita, una minolta, tipo espía. ¿De acuerdo? Pues amigos, esto ha sido todo, ¿eh? Aquí dejamos el de 110, el de 126, ¿eh? los ponemos aquí así, el de 126, y el de 35 milímetros, que es el único que todavía sobrevive, sobrevive a la tecnología digital, que es la que se ha impuesto con tarjetas digitales, que todo el mundo hoy en día maneja y conoce, y que siguen avanzando a una velocidad tremenda, aquí tenemos una SD de 32 gigas, que hoy en día cuesta, pues, 10, 15 euros aproximadamente, esto sigue avanzando, 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 hoy en día, pues, hay tarjetas de 256 gigas, que no las llenas en 20 años haciendo fotos, las están las micro SD, etcétera, 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 pero bueno, todo eso quedará para un nuevo episodio. Un saludo amigos, muy cordial, ¿eh? Espero que el vídeo les haya gustado, sé que quedan formatos que no han salido, pero son formatos ya de placas, formatos de 6x9, formatos de 120, de 220, de cámaras del tipo Mamilla, RB, etcétera, etcétera, pero bueno, estos son los formatos más habituales de la época. Vale, un saludo y hasta otro momento en el canal. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!